y entonces venimos el día de hoy con con marta y de la tona ya que si la tiene no tiene que tener mi hombre si aquí venimos a aclarar y hombre unos malos entendidos que pasó con marta con la tona pedile así lo tiene porque mire pues ahí los comentarios están diciendo la gente de que falta dinero y todo eso verdad incluso yo ya hablé con el suscriptor que me envió el dinero ya yo le explique todo como pasó las cosas pero pero yo lo que le digo a la mata hay que ver qué es lo que qué es lo del producto que ese día también la marta no andaba bien ella andaba mala también ella andaba mala y ella mucho se apresuró está mojado ahí es la de mi ropa y ahí andaba ahí aquí tiene que aparecer cuáles son los productos que no 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 ahí tiene que ver ahí están pero dijo ya dijo marta que ella los había comprado exacto si lo que pasa mira petona lo que pasa es de que como hay más que todo verdad como tú dijiste en el vídeo de que faltaban cosas ahí como fueron las patojas allá si lo aclaramos pero ahorita la gente tuvieron esa más que todo tienen esa duda no piensan de que yo me quedé con esas cosas y no te di el dinero y por eso la gente dice que ahorita yo que este que había mis cuentas y yo mis cuentas las hice bien y se lo dijo usted a ella incluso yo como el suscriptor ya hablé también porque él vio el vídeo y hable con él y todo para ahorita verdad tona para que la gente ya no sigan diciendo cosas marta voy a voy a ver ahorita lo que lo que hace falta ahí sí pero y no ya lo explicaste esto no sí pero este tona lo que pasa que la gente piensan de que yo no es que la gente marta las patojas la están presionando que supuestamente usted es la que está pidiendo todo lo que le digo yo a la marta es aquí yo porque la que fue a comprar fue la marta lo que le digo a la marta ya es que qué es lo que qué cosas fueron las que se compraron mira aquí aquí dice un atomizador grande vaya a ser ajá eso no 20 que están 20 más que más una caja de tinte yo creo que es este de 35 qué más un tratamiento para el cabello cuál fue en este este 60 60 qué más y ya sólo eso sólo son estas dos cosas creo este un champú no sé de qué que vale 48 parece ahí venía y aquí está a un champú 30 y 48 50 son yo como les dije a ella no quiero ni decir de marta esto y esto pero yo pensé que se le había olvidado como así pasa y entonces ya sabes que chico como es si tona pero decir tanto o sea yo dije yo no estoy diciendo eso de ella me hubiera lo bueno como yo te dije verdad yo acepté mi error de que se me había este olvidado comentarte esto pero la cuestión vamos de que me hubiera dicho tu personal sin en vídeo pues digamos en vídeo decir tú mira esto me falta me hubieras dicho tú a mi personal y yo pues te hubiera dicho verdad lo que había como como yo sólo le dije a mi comadre pero ella ya empezó a ellos empezaron a grabar rapidito yo no quería hacer el vídeo yo sólo les iba a decir eso o sea que yo no tengo su número no la tengo el único número que tengo es de ella de todos ustedes no tengo yo número y la gente ahorita pues más que todo como eso que pasó a tona ahorita la gente dice de que este yo prácticamente que porque hice eso lo que perdón lo que pasa de que como yo compré los víveres y todo vaya entonces yo pasé mis cosas también pero la muchacha me dijo señor yo lo cobre todo junto entonces viene y le dije a la muchacha pero esa es aparte y ella me dijo pero yo ya lo cobre ah vaya como gracias a dios que nos dan factura ahí yo pude sacar los precios de cada cosa y para que ahí sí tona de que como la gente ahorita anda diciendo de que si falta esto y no otro como dije yo también es que porque voy a pelear si también es una ayuda mía yo así les dije a él porque yo voy a pelear y me voy a ir con marta a decirle esto y eso que ella me la robó ni que yo le haya ganado el dinero para yo ir a pelear con más pero ya después de que la gente ahorita pues dice verdad o sea que todo eso las patojas lo vinieron a hacer si yo le llamé es que yo le dije a ella fíjese fíjese comadre le dije yo que es daddy pero mira pues pero quien te trajo los víveres las patojas o la marta no la marta pero eso le dije a ella que le dijera a marta que si no se le había olvidado las cosas que venían en la factura y ya sabe que ellas al decirle eso ya cuando vi ya venían y ya estaban grabando ya y eso es lo malo pues porque yo les yo estaba viendo el vídeo tono de que tú no empezaste así que yo me lo quedé nada no yo por eso les dije yo no voy a decir nada de ella dije yo porque como les digo yo no es que yo haya ganado ese dinero y vos me lo hay y vos hayas comprado las cosas y no las entregas cabal no esa es una ayuda que a mí también me la mandaron ayudándome están a mí también si hombre y eso es lo que yo estaba viendo verdad de que ingres también siendo que es mi compañera gerson chico empezaron a decir lo que de seguro marta se quedó con el dinero entonces entre mí dios será que yo hice mal mis cálculos o sea o qué pasó porque según para mí salieron bien mis cálculos y vio el vídeo dije yo ay no lo voy a hacer así sincera mala onda la ingresa empezó a acusarme sin antes de cómo hiciste tú llegaron marta por qué pasó esto sin que ellos en un vídeo anterior me empezaron a juzgar va diciéndome que yo me había quedado con el producto la iré no sé qué más empezó a decir ahí en el vídeo pero mala onda antes de llamar a ella le pregunté a alguien será que es bueno si me dijo porque de repente a ella se le haya olvidado no creo que esa muchacha sea así sabiendo que es tu prima me dijo ella yo hablé con una persona grande pues al decirle será que está bien que yo le diga esto esto porque no vienen esas cosas le dije yo de repente a ella se les olvidó me dijo ella va entonces por eso viene yo llamé a la comadre y eso también mire pues si ya que ellos no estaban grabando y tú fuera de vídeo le dijiste a Dayri mira por qué no venía esto Dayri me hubiera preguntado a mí o me hubiera llamado o me hubiera dicho personal marta qué pasó aquí porque aquí faltan cosas no ellos no hubieran hecho vídeo porque mira ahorita la gente piensa que yo me robé pues esas cosas pues que no te estoy dando cabal todo toma y eso es lo que vamos pues sí eso le tienes que dar a ella ambas se lo voy a dar entonces y para que así toma yo la verdad soy una que yo no no estoy haciendo problemas simplemente de que la gente ahorita me están diciendo devolverle esto a la toma de que sos una ladrona imagínate cómo se siente uno que yo me hubiera quedado con ese dinero pues qué jodido que la gente me digan así pero no cuántos años llevo haciendo mis entregas a veces si yo no puedo le digo a mis compañeros los que van conmigo mucho háganme favor háganme esto y lo otro y y no he tenido problemas pero en fin batón a te lo de todos de todos que hemos hecho entrega la primera el primer cuantos me dijo 163 164 con los centavos dale si se haya venido aquí pero nunca ha pasado eso les comenté a ellos pues de que habían esas cosas y que no hay 163 porque la de 170 yo nunca dije eso también de que marta se había quedado con las citrona pero como te digo a lastimosamente tú le dijiste ahí en vídeo y ahorita la gente piensan de que yo me he quedado con dinero que y como te digo el error mío fue no 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 decirte porque se me pasó por alto pero eso no quiere decir va que pues mis compañeros me juzgaron mal porque yo vi el vídeo y gerson ahí sí la marta se quedó seguro con esas cosas que yo me hubiera quedado sin darle el dinero a la tona como les digo que jodido que me peleen la gente pero no va y yo lo que voy viendo puede que no es posible que esté por nada la gente me están diciendo montoma pero aquí está tona lo que los 170 bien porque como usted tiene que recibir porque nosotros sumamos todo esto y sumamos esto sumamos las cosas que están aquí que supuestamente no le quedaron a usted entonces eso salió entonces reciba eso reciba lo porque es este suyo porque aquí está como se llama usted no tenga pena aquí esta vez entonces ahorita así cuentas claras conservan hoy si está la factura hay que guardar si ya que no anden ya diciendo en vídeos va de que yo me quede con esto y lo otro porque no es justo tona y hombre eso lo que voy viendo yo yo no quería pues por eso sólo le había comentado ella pero cuando vi ahí venían ellos en la mañanita si pues tú les comentas y si ellos eso deberían de hacer me hubieran comentado a mí primero solo que te dijeran primero a vos que te preguntar si los dejaste olvidados se te olvidó dejarlo eso les dije a ellos es como que yo venga por ejemplo que dairen o luch hagan una entrega y tal vez de que se les olvidó algo o hicieron malas cuentas venga yo hoy día en el vídeo de seguro la lucha se le quedó la daire y ahí estoy yo levantando falso sin saber cómo pasaron las cosas pues y esto no es de que yo estoy alegando ni nada simplemente vine a dar la tona verdad aclarar las cosas y pues espero que la gente me comprenda también y porque ahí me están diciendo que yo soy ladrona que ahorita ahorita mira ahorita ya se le dio el resto a ella ahí está el restante lo que yo estaba viendo ahí y yo no voy a estar en contra de los suscriptores y está medio venían manejando medio vía y venía medio observando porque peligroso también medio para ello estaba viendo unos comentarios y eso así es eso es una experiencia tanto para para marta como para nosotros porque a nosotros al menos yo he comprado víveres también pero si va a comprar sus cosas mejor hagan una factura parte para que para que no vuelva a suceder lo que pasó aquí yo siempre así he hecho cuando compro mis cosas aparte porque yo tengo miedo que como está pasando así eso es lo que dijeron eso es lo que dijeron unos comentarios y hay marta si si compras tus cosas porque yo lo que he visto que las patadas la 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 al menos la la también lo he visto lo voy a decir yo que las patadas como no tienen tiempo a veces entre semana a veces compran sus cosas pero está bien que las compren pero hay que pagar por ejemplo titi hacerme favor pagame aquí este es de una ayuda y yo aquí pago lo de mi consumo para para evitar problemas de los problemas y ahorita la marta compró con su pisto allá en donde fuiste a comprar más te compraste las cosas que te baste para allá lo que te sirvió estudio y ahorita lo volviste para evitar problemas más por los suscriptores verdad porque imagínate yo agradecido con ellos que años que me han tenido la confianza han enviado sus ayudas fue y no he tenido este clase de problemas y para como dicen aquí vaya va a ser experiencia para mí ya no va a volver a pasar eso otra vez así como y las cosas que te mando para la ayuda de una factura y de igual manera las personas también que sean conscientes que si marta ha sido la que ha entregado la ayuda sería personalmente que se hablara con usted si uno sería de que así se anden involucrando porque ya ve como dice ella ella no no quería hablar más hasta que hablara con usted personal ella misma lo ha dicho porque ella lo dijo porque ella solo le comentó a Dayren de que vaya de las cosas pues que faltaban ellos empezaron a grabar y ahí la jodida este más que todo soy yo ahorita porque a la gente me están diciendo que soy ladrona que devuelva lo que falta que porque compré yo esto ahí puede que devuelva el dinero pero gracias a dios ya aclaramos ahí ya le di el dinero yo a la tona y pues ahí siempre gracias a las personas que me tienen confianza verdad y los que pues dejan sus malos comentarios pero si no es bueno así verdad atacarse entre compañeros porque bueno lo que a mí este vio el vídeo va de que este la ingres y gerson y chicos empezaron a hablar pues sí porque chicos se tiró de un solo diciendo que marta pero imagínense chico quién es si uno se pone a decir eso más bien agradecido debería de estar que están manteniendo su familia pero ahí gracias siempre a las personas no hablé porque está a reclamar pero lo importante que aclaramos ese día no me fuiste a reclamar nada de eso imagínense y aquí no solo marta está perdiendo van a ver personas y le van a decir que usted hizo malas cosas y ya no le van a mandar ayuda ajá sí es cierto pero como yo solo hablé con él es porque como de repente algún hay veces pasas suceden pues que se les se les olvida por allá ajá pero ya lo bueno que aclaramos esto dijo y así es entonces yo no quería ni hablar mal de marta ni pensar mal de ella porque no sabía yo no yo no andaba con él de repente se le olvidó no sé qué entonces eso les dije y como están en la misma familia también hay confianza y nunca se imagina uno verdad que eso sí es cierto bueno pues entonces nosotros nos vamos y muchas gracias siempre a ella por aclarar otra vez las cosas va sí hombre y ahí está marta también ya todo aclarado y que la gente también que pues siempre ahí gracias verdad por como dice ver en los comentarios que han dejado ya me queda experiencia y próxima vez no va a pasar ya eso sí ajá así es bueno entonces nos vamos más así es y y y y